En los parajes andinos del Ecuador, en la hermosa provincia de Pichincha, exactamente en el cantón Pedro Moncayo, y en su cabecera cantonal Tabacundo, se levanta majestuoso el Santuario Mariano Diosesano, de quien es el orgullo de la gente católica del sector, Mamanache, Mamanache. Los pobladores, dando gracias una vez más a los favores recibidos, celebran sus fiestas, Mamanache 2017. En noviembre, del 11 al 26, ven a compartir con nosotros en Tabacundo. Novenas en honor a la Virgen, peregrinaciones, juegos pirotécnicos, bandas de pueblo, procesiones, ferias, albazos y comidas típicas. Todo esto en noviembre, del 11 al 26, y bajo la bendición de nuestra reina, Mamanache. Recuerda, Pedro Moncayo y Tabacundo te esperan, del 11 al 26 de noviembre, a celebrar las fiestas de nuestra reina, Mamanache 2017. Saludos cordiales a usted, amiga, amigo, es un gusto el poder entrar a vuestros hogares, a vuestros lugares donde se encuentran ahora mismo. Tengo un programa más aquí, en una entrevista más entre tú y yo. En esta oportunidad, muy bien acompañada, como siempre, nuestros invitados son de lujo. Siempre tenemos aquí en Tabacundo TV invitados de lujo. Muchísimas gracias por su apertura, por sus buenos comentarios que nos dejan, por esos likes. Así que, a través de Tabacundo TV, hacia el mundo entero. Soy Jimena Carvajal y me place estar aquí con el padre Roberto Nepas, quien es párroco de la parroquia San Juan Bautista de Tabacundo, desde donde nos encontramos, cabecera cantonal del cantón de Pedro Moncayo. Padre, un gusto tenerlo en este interesante proyecto comunicacional, como es a través de Tabacundo TV. La tecnología se presta como para poder salir y traspasar fronteras y poder difundir, promocionar, hacer comunicación. Y qué mejor, desde esta tierra linda como es Tabacundo, cabecera cantonal de Pedro Moncayo. Bienvenido, padre. Sarita, primero quiero saludarles. Me da mucha alegría volver a comprar, verles y agradecerles. Luego, punto inicial, quiero felicitarles. De todo corazón quiero felicitar esta iniciativa. Tabacundo TV, qué bueno, qué bueno. De verdad, me alegro mucho. Cuando me enteré de esta noticia, pues simplemente agradecí a Dios y me puse también muy contento y feliz. Felicito, Dios los bendiga. Sigan adelante, adelante con ese trabajo. Saludo entonces por este medio, pues a todas las personas que, como ustedes dicen, nos están sintonizando hoy. Un abrazo grande. Para mí es de mucha alegría poder dirigirme a ustedes. Y agradezco mucho, pues, que me hayan invitado, de verdad. Muy agradecido. Aquí está. Y vengo feliz y contento. Estamos prestos para recibirle, ya sabe, esta es su casa, padre. Lo vamos a tratar muy bien. Usted sabe que donde le tratan bien uno regresa, ¿no? Con gusto. Entonces, eso es lo que queremos, que usted regrese. Y decíamos que nos escuchen en el mundo entero. Pues queremos saludar ahora mismo, enviar un abrazo enorme, cordial, allá en Italia. Ah, qué bonito. Nos están viendo en Italia, en Bari. Bueno, tenemos ahora ya seis horas de diferencia, ya es en la noche. Buenas noches, digamos, allá. Aprenderemos de poquito. Vamos a tener que aprender por lo menos los saludos en otros idiomas para también, para poder comunicarnos, ¿no? Pero un abrazo enorme. Bien, el padre Roberto Nepas, decíamos, párroco de la parroquia San Juan Bautista de Tabacundo, está prestos a celebrar estas festividades de la Virgen de Natividad. Aquí, cariñosamente, la mayoría de la población es católica y con cariño la tratan a la Virgen de Natividad como mamá nati. Están ya por celebrarse las peregrinaciones, las caminatas, hay carreras ciclísticas, entiendo. El Consejo Pastoral mismo viene trabajando en la organización de estas festividades. Así que, ¿qué mejor que usted, como anfitrión del Santuario Mariano Diosesano, de aquí de Tabacundo, para que nos dé a conocer, padre, a detalle, de cómo están organizándose estas fiestas en honor a mamá nati? Bueno, sí, Jimenita, eso es verdad. Yo quiero valorar mucho y quiero agradecer primero a Dios y, de hecho, pues, a su Santísima Madre, ¿no? El cariño, la devoción, la ternura, la bondad que existe en el pedromoncayense, en el tabaconeño, en relación, en este caso, a mamá nati. Entonces, eso me ha llenado mucho de alegría y quiero invitarles, que sea un pueblo fervoroso, un pueblo generoso. Todos sabemos lo que significa tener mamá. Ese es el punto importante para nosotros. Y si Dios mismo quiso tener una mamá, pues, para nosotros lo único que nos quiere es alegrarnos y decir, bendito Dios. O sea, si nuestras mamás han hecho lo que hicieron, ¿qué hizo la Madre de Cristo por cuidar al Salvador del Mundo? Entonces, en ese sentido, pues, hay coherencia de fe. Coherencia de fe. El saber que ese es un pueblo agradecido, un pueblo que sabe que, si es un pueblo cristiano, un pueblo que valora lo que Dios hace en bien de nosotros, pues, ahí, en ese camino, simplemente estuvo mamá. Eso es bonito, ¿no? O sea, una mamá siempre será una bendición para todos. Entonces, yo creo que Tabacundo vive esa alegría. Que vibra cuando habla de mamá Nati, cuando alguien llega al santuario, cuando canta, cuando llora, cuando dice, ¿sabe qué? Se presenta como un hijo. Y es bonito. Son hijos. Y para mamá, pues, como todos sabemos, no hay hijo bueno, no hay hijo malo, somos hijos. Y eso es lo lindo. Y entonces, cuando hay esa sintonía, yo digo, vale la pena. Qué bueno que este pueblo sea un pueblo bendecido, un pueblo especial. Que viva esa fe con humildad, con cariño. Es un pueblo que, que de verdad reconoce que es un pueblo que ha sido bendecido por Dios. Entonces, estamos en ese sentido, haciendo el recorrido. De hecho, estamos de fiesta ya. Mamita Nati salió al recorrido de los barrios y las comunidades el 22 de agosto. Lo que implica que estamos en un recorrido largo ya. Y quiero agradecer a cada barrio, a cada directivo, a cada catequista, a todos, a todas las familias que abrieron las puertas. Es ahorita que ha sido meses de fiesta. De canciones, de peregrinaciones, de caramelos, de cafecitos, de música. Miren, de esperanza, de vida. O sea, Tabacundo es un pueblo que hay que conocerle con el alma. Y están ahí, contentos. Y agradezco mucho porque todos los barrios han recibido, todos los barrios han hecho el mejor esfuerzo. Unos en un día, otros en dos días, dependiendo también de la extensión de la comunidad. Entonces, son días de recorrido. Esto es muy propio, ¿no? De que, como dice usted, desde mucho más antes la preparación. Todos quieren tenerle a la Virgen en su barrio, en su sector, en su comunidad. Entonces, con alegría le esperan y se preparan. Y hacen convocatorias, invitaciones a los moradores para que salgan a recibirle. Esto es una costumbre muy propia de aquí, de la zona, de que empiece a recorrer por todos los lugares que han solicitado. ¿Esto tiene que ser previo a una solicitación, a un cronograma de visitas de la Virgen? Sí, de hecho, entiendo que ya tienen ganado también como tradición. Estoy haciendo memoria un poquito y entiendo que van cumpliendo casi 40 años ya de este recorrido. Aunque no han sido en todos los barrios, pero en estas veces hemos procurado ir entrando aún en los nuevos barrios, en las comunidades amplias, dejándole uno o dos o tres días incluso, ¿no? Para que puedan por sectores asumirlo. Y procuro planificar la segunda semana de julio el recorrido. Igual convoco a todos los presidentes, a los directivos de los barrios, y con ellos establecemos si es un día, dos días, esto. Y el esquema igualmente hemos cambiado para que sepa... ¿Varios de la cabecera cantonal, de Tabacundo? Es decir, tanto de Tabacundo como de la parroquia Tupiache. ¿Hasta ahí? ¿No va a otras parroquias? No a las otras parroquias. ¿Cómo es parte de la parroquia? Te decía, síguate. Está bien. De aquí es eso. Respetamos las actividades de las parroquias vecinas, pero Tabacundo comprende la cabecera cantonal y la parroquia de Tupiache. Entonces, si sumamos del 22 de agosto al 23 de noviembre, que son las fiestas, son tres meses de recorrido. O sea, son tres meses de fiesta, tres meses de cántico, de alabanza. Y muy bonito. Yo agradezco mucho porque cada barrio, incluso Sarita debe saber que hay casas que ya están establecidas para cinco años atrás, que van a recibir. Porque ya para el año que viene ya está una familia, para el siguiente ya está la siguiente. O sea, ya están con anticipación esperando. No sé, podríamos decirlo como los priostes. Los priostes que ya están esperando. Que ya están. Para cada año recibo yo. Entonces, en ese sentido hay anticipación, hay voluntad y todo. Vuelvo a agradecer a Dios y a felicitarles a toda la gente que con cariño recibe. No ha habido un barrio que haya dicho que no. No ha habido un barrio. Y lo han hecho con mucho gusto, con mucho cariño. O sea, yo sí quiero decirles así que es una fe honda, generosa, bonita. Y vale la pena vivir. Son las fiestas de natividad. Su día propio, el día grande, digamos así, el día de la fiesta, es el 23 de noviembre. Es el 23. Eso aquí hay que aclararles como parte de la tradición. Dentro del calendario litúrgico de la Iglesia Católica, pues la fiesta de la Virgen es el 21 de noviembre. Es la fiesta de la presentación de la Virgen. Ah, ya. Pero ha habido una bonita tradición, entiendo que quienes peregrinaban al quinche o peregrinaban del retorno, celebraban la misa aquí en Tabacundo. Recibían a los peregrinos en sus casitas, les hospedaban, amanecían aquí y para despedirse, despedían con la Eucaristía. Entonces, así se estableció la santa tradición de que el 23 agradecen a Mamanati para agradecer también a los pedromoncayenses o tabacundeños que los recibían, que los hospedaban. Entonces, es un signo igualmente de gratitud. Es un gesto de acción de gracias al querido pueblo que lo acogía y también a la Madre de Cristo que los acompaña. Estamos aquí en Entre Tú y Yo conversando con el Padre Roberto Nepas Párroco de la Parroquia San Juan Bautista de Tabacundo. Próximos a celebrar esta fiesta grande, la fiesta de Mamanati, aunque como nos lo acaba de decir, tres meses antes incluso ya viene celebrándose la festividad. Si me permite, Padre, voy a hacer un pequeño paréntesis, la primera pausa de nuestro programa y regresamos ya para dar a conocer los números que se vienen más adelante y los mismos que están ya desarrollándose. Así que ya venimos. En los parajes andinos del Ecuador, en la hermosa provincia de Pichincha, exactamente en el cantón Perro Mocayo y en su cabecera cantonal Tabacundo, se levanta, majestuoso, el Santuario Mariano Diocesano, de quien es el orgullo de la gente católica del sector, Mamanati, Mamanati. Los pobladores, dando gracias una vez más a los favores recibidos, celebran sus fiestas, Mamanati 2017. En noviembre del 11 al 26, ven a compartir con nosotros en Tabacundo, novenas en honor a la Virgen, peregrinaciones, juegos pirotécnicos, bandas de juego, procesiones, ferias, albasos y comidas típicas. Todo esto en noviembre del 11 al 26 y bajo la bendición de nuestra reina, Mamanati. Recuerda, Pedro Moncayo y Tabacundo te esperan del 11 al 26 de noviembre a celebrar las fiestas de nuestra reina, Mamanati 2017. La calidad es solvencia. El respaldo, experiencia y profesionalismo que buscabas para un gran desarrollo y desempeño educativo de tus hijos, lo encuentras en OPSI, Orientación Psicopedagógica, Diagnóstico y Tratamiento Integral. El magíster Henry Torres, que ayudará a resolver problemas de aprendizaje con un enfoque neuropsicológico, ansiedad y depresión, trastornos de la personalidad, nivelación y tareas dirigidas. Además, dictamos y asesoramos charlas en Programación Neurolingüística, Terapia Sistemática y Calidad Educativa. Estamos ubicados en Quito, vía Llano Chico, conjunto Virgen de Calderón H7, en Tabacundo, calle Primero de Mayo, entre Bolívar y Sucre. O nos puedes llamar al 2365-764, al 2827-779, o a nuestro celular, 098-2679-464. OPSI, la orientación y el respaldo que necesitabas. Estamos de regreso, muchísimas gracias, aquí conversando con Padre Roberto Nepas. Bien, Padre, entonces, ahora sí vamos dando a conocer a nuestro público sobre estas peregrinaciones que se dan en este año, ¿no? Tenemos, de hecho, un programa de fiestas, programa de fiestas, donde dice, si me permite, Santuario Arquidiocesano de la Virgen de Natividad, dice, felices fiestas en sus 30 años de elevación canónica. Caramba, es más, estamos desde celebración de estos 30 años. A ver, sí, aquí queremos un poquito, y quiero al público, pues, yo le dije a Sarita con cariño, Sarita, y de hecho, porque así lo conocía yo en un programa anterior. Hay una historia. Sí, qué bonita, y es que felicito también, y qué bueno, ¿no? Jimenita, entonces, a ver, ¿qué es lo que estamos celebrando también? Bien, hay aquí un premio especial que, digamos, que los tabacuneños recibieron en relación a su templo, a su iglesia. Al cumplir los 100 años de la construcción del templo, ¿sí? Y por un evento internacional que estuvimos preparando los 2.000 años del nacimiento de Jesucristo, entonces, algunas parroquias o algunas actividades pastorales fueron reconocidos por la iglesia. Entonces, la iglesia parroquial de Tabacundo fue elevada a la categoría de santuario. Es decir, todas las parroquias tienen su iglesia matriz, su templo, pero no todos son santuarios. Así es. Y entonces, Tabacundo, en cambio, tuvo el privilegio de que su iglesia fuera elevada a la dignidad del santuario. El 23 de... Es un mérito que reciben, ¿no? Sí, sí, sí. Después de noviembre de 1987, cabalmente sucedió a este contagio. Entonces, de ahí acá estamos celebrando los 30 años. 30 años. Sí, los 30 años. Y por eso invito también que sea una celebración religiosa de acción de gracias. Y al mismo tiempo quisiera motivarles de que visibilicemos, dinamicemos y que le demos esa vitalidad que debe implicar tener un bonito santuario. El santuario es un lugar especial de encuentro con Dios. De tal manera que al santuario peregrina el pecador, porque ahí va a encontrar misericordia, ¿no? Al santuario peregrina el que sabe que con sus propias fuerzas físicas tal vez ya no lo es posible, pero tiene alguien que interceder. Por eso los santuarios deben ser puntos referenciales de descanso, de llegada, de hospitalidad, de acogida. Deben estar abiertos, si es posible, el tiempo necesario. Tener todos los servicios religiosos, pastorales, que no existe en todas las iglesias parroquiales por su actividad, por su población y todo. Pero en los santuarios no puede ser así. Y a propósito, el santuario que tenemos aquí en Tabacundo, ¿cuál es su horario para recibir a todos los felices? Bueno, tengo que avisarles con cariño, hemos venido trabajando un poquito en todo lo que es el área física, infraestructura, algunas cositas que de hecho había que asumir. Ha habido cambios ya. Ha habido cambios ya, grandes yo creo. Por ejemplo, el sistema eléctrico es totalmente nuevo. Todo el sistema eléctrico es nuevo porque estaba en un punto de colapso y corría un cierto grave riesgo. Todo está cambiado. Luego hemos colocado, para seguridad y todo está colocado, cámaras de protección y todas las cosas, ¿no? De hecho, igualmente hay que estar atentos porque si el santuario está con velas y todo, hoy por hoy necesitamos que tengan detectores de humos, extintores. Entonces, todo eso ha sido un trabajo que lo he venido realizando en estos años, de tal manera que hoy está el santuario ya, listo. Entonces, está abierto el santuario a partir de las seis y media de la mañana hasta las siete de la noche. Ese es el horario que se abre todos los días. Existen las eucaristías, respectivamente, todos los días, ¿no? Para la celebración. Pero lo bonito es que hoy el santuario está abierto. Entonces, la gente puede llegar, puede sentar, puede orar, puede estar un momento ahí, ¿no? Entonces, con esos equipamientos y esas cosas, detalles elementales, elementales y necesarios, pues hoy ya podemos decir, vale la pena, vale la pena. Usted se refería a estos arreglos y vale darlo a conocer, difundirlo, que es muy importante. Si bien usted está al frente de, como párroco, está tres años, tres años que se encuentra aquí, sin embargo, se puede, pues se puede notar, podemos notar esos cambios que ha habido, usted ya lo dice, en lo que, en cuanto a la electricidad. Hemos tenido también, no sé, mantenimiento, porque requieren, ¿no? Un mantenimiento, ciertas remodelaciones que hay que hacer en la pintura mismo. Son piezas, son pinturas especiales que, pues, toca hacer una refacción, requiere de una refacción también, un trabajo profesional. El, no sé, ¿está bien el retablo? ¿Está bien cómo se lo conoce? También se ha habido algunas adecuaciones. ¿Qué es lo que nosotros tenemos, no, aquí en Tabacundo, en el santuario? A ver, lo que se ha hecho es priorizar, priorizar. El sistema eléctrico estuvo ya con... Porque necesidades debe haber. Ya. Y luego, el deterioro interno debemos detenerlo. Y para detener el deterioro interno, lo que he hecho es recuperar toda la cubierta externa. Impermeabilización, cambios de hechos de hojas rotas, canaletas de circulación de agua y todas las cosas. Es decir, impermeabilizado. Con toda la pintura y protecciones externas que se ha dado, ahora, en este año, debemos ingresar ya a lo que es recuperación interna. Y ese es un detalle que cuesta y agradezco mucho la colaboración de todas las personas. Y me arriesgo a decirles, vamos a reconstruir, porque eso es lo que les he planteado a la gente. ¿Hacemos o dejamos que siga deteriorados? No, hacemos. Nos cuesta tanto. De acuerdo al estudio que nos presentaron, la reconstrucción interna del santuario asciende a 350 mil dólares. Por una parte, porque es obra patrimonial. Y el costo de ese valor va, no en materiales, sino en mano de obra, porque es obra artística. Requiere de un trabajo profesional. Y debe ser un trabajo profesional. La persona o las personas que intervienen deben estar aprobados probablemente por el Instituto de Patrimonio Cultural, ¿no? Entonces, en este sentido, hay que hacerlo con seriedad. Si es un santuario, si es obra patrimonial, implica trabajarle con esa seriedad. Lo que estoy invitando a la gente es asumirlo. Vamos haciendo progresivamente por partes. Un momento ya podremos concluir. Lo importante es trabajar. Y esos recursos, ¿es aporte total de los feligreses? ¿Hay un aporte también de la empresa pública, digamos así? ¿Puede ser un municipio, otras...? Bueno, en este caso, quisiera partir, siempre me ha gustado partir de la generosidad de cada uno. Eso es muy importante. Al menos en cuestiones de sentido religioso, de obras, deben hacer como correspondencia lo que Dios hace con nosotros. Es decir, nuestro aporte es lo fundamental. Y luego, ya la corresponsabilidad de las instituciones. Por ejemplo, en este caso, al gobierno autónomo le corresponde preservar, cuidar, proteger, garantizar, y todas las cosas que sean obras patrimoniales. Hoy, no directamente siquiera el Instituto del Patrimonio, sino los gobiernos locales. En esto, yo quiero agradecer también al ingeniero Fran Boris, como alcalde, que en la primera coordinación con él hablamos del tema del santuario. Y él me dio la palabra y se comprometió a que apoyaría en la medida de lo que está a su alcance. Porque también él tiene que priorizar a las actividades. Y yo soy consciente de aquello. Pongamos, para el sistema eléctrico, él me ayudó en parte con los materiales. Entonces, yo, como santuario, lo que pusimos es cuestión de estudios técnicos, ingeniero, eléctrico, para que todo esté diseñado adecuadamente. Es decir, si yo estoy hoy párroco, sé el trabajo que hice. Pero debe quedar planos, debe quedar esquemas, de tal manera que quien venga sabe que está en la memoria histórica. Para mantener, para cuidar, para optimizar incluso recursos. Eso asumimos como santuario y el resto de materiales que faltan para no dejarse inconcluso, pues igualmente asumimos nosotros. En cuestión, por ejemplo, de pintura del área externa, igualmente. Es decir, he pedido que me colaboren y van poniendo parte de lo que está a su alcance. Para este año, formalmente, él se ha comprometido en que ayudaría con un presupuesto para arrancar ya parte de la obra interna. Y nosotros, cubriendo, porque tenemos unas deudas que no calculamos adecuadamente el año anterior, pues hay que cubrirlos. Cubierto eso, ojalá podamos asumir parte de, igualmente, una cordiza, una torre. Pero están abiertos a que, como usted dice, a la generosidad. Eso es importante. De la empresa privada, de la empresa pública. Eso es importante. De gente que, retribuyendo, como usted dice, de su trabajo en buena hora, le ha ido bien y quiere también colaborar, pues bienvenido sea. Es así. Ahora, y lo otro es, yo hablaba con un señor alcalde y decía, un santuario dignamente promocionado engrandece al pueblo. Esto es algo que no podemos desaprovechar. Bueno, y turísticamente también. Turísticamente, claro, turísticamente. Es decir, mucha gente que circulan por aquí al norte, si conocieran la existencia del santuario, si el santuario estuviese ya dinamizado en el ambiente que está, con las mejores flores, con las mejores, hay mucha gente que pasa por aquí al norte, llegaría. Y en el momento que ingresan a Tabacundo, Tabacundo tiene para ofrecer su pancito, ofrecer su agüita, ofrecer su restaurante, su... Es decir, yo conozco santuarios que están en ubicaciones extremas a donde la gente peregrina. Peregrina por su sentido religioso. Y ese pueblo, por más distante que esté, es un pueblo económicamente dinámico. Entonces, Tabacundo... Bueno, no estamos lejos de la parroquia del Quince, ¿no? Sí, pero sin embargo, todos los que circulan al norte y todos, o sea, claro, y el Quince también es un punto de referencia, porque el Quince entiendo que no habrá sido ese pueblo dinámico económicamente como hoy. Gracias a que es ese pueblo así, es a la gente que peregrina. ¿Y por qué peregrina? No tanto creo por los negocios solamente, sino la gente va es por el santuario, por la devoción. Hoy, pues, allí, por ejemplo, retiraron las placas que estaban cubiertos en el... Pero esas placas decían, ¿cuál era el motivo de tanta gente que había llegado al Quince? Era acción de gracia. Y los que fueron en familia, compraron, descansaron, comieron, llevaron sus recuerdos. Eso es lo que estoy esperando aquí en Tabacundo ya comience a... Y tiene de dónde. Y tiene de dónde. Y el mismo hecho de la festejo, no sé, de esta celebración de los 30 años de elevación canónica, el mismo hecho de que nos estamos refiriendo a un santuario, no sé, la arquidiócesis episcopal, o sea, también, no sé, de algún rubro, ¿no viene por parte también de ahí? Bueno, en sí, a través del arquidiócesis lo que se podía hacer de pronto son, tal vez, buscar financiamientos, que el señor obispo nos avalice, buscar eso. Pero eso es un poquito difícil porque ustedes saben que ya los destinos de los recursos económicos externos no están para nuestros países, porque existen países en peores situaciones, de hambruna, de movilidad, de cosas. Entonces, hay que priorizar esas ayudas. Entonces, por eso yo prefiero seguir insistiendo en la voluntad, en la generosidad, en la capacidad de aquí, lo nuestro. Eso es lo que más vale. Y lo podemos hacer. Hagamos poquito por poco, por partes. No nos cansemos de hacer y hagámoslo de lo mejor. Y salimos. Yo estoy convencido que sí salimos todos. O sea, no... Estamos convencidos. Que sea el inicio de un buen año, de un año dadivoso, de un año generoso, de todos sus feligreses. Como dice, pues, en la palabra, el que tiene poco de poco y el que tiene mucho de mucho, pero que siempre dé, ¿no? Y con un corazón alegre y siempre retribuyendo todo lo que ha recibido. Entonces, verá que le va a ir bien. Verá que le va a ir muy bien. Esa es una alegría. Lo digo, eso lo hago con todo cariño porque lo he dicho, digo, es que es nuestro. Citamos lo nuestro. Y en lo nuestro nunca esperamos que nos vengan a dar arreglando. Arreglamos. Eso es punto importante. En lo nuestro arreglamos nosotros. Y eso es la casa de Mamanati, es de nosotros. Bueno, y le conocemos al padre también su trayectoria, su trabajo, su amor, a lo que está haciendo. Cuando le pone a todo lo que está haciendo, pues estamos seguros de que lo va a realizar. Regresando a lo que son estas celebraciones de las fiestas de Mamanati, las peregrinaciones que siempre ha habido, las caminatas, las caminatas que siempre ha habido. Tenemos tres caminatas con la una, una que es la más reciente que se incorpora, que es la más cortita también, que es de Cayambe hacia acá, Tabacundo. Ya, a ver. Bueno, igualmente quiero invitarles a la peregrinación. Aquí quiero insistir un poquito. Ya. Hemos replanteado que no sea caminata, sino es un peregrinar de fe. Ya. Y queremos ganarle esa tonalidad. El que quiera hacer la peregrinación debe saber que es una peregrinación de fe. No es para otra cosa, sino una peregrinación de fe. Sí. Entonces, que no se desvirtúe, porque a veces voy porque quiero caminar simplemente. O porque quiero, a veces las irregularidades que están surgiendo, ¿no? Incluso hay alcohol, incluso hay que más hay ventas o cosas tristes, que uno tiene miedo ya de salir. Entonces, hemos dicho, no. La peregrinación a Tabacundo tiene un carácter religioso, un caminar de fe. Tiene que cumplir. Incluso estamos esta vez estableciendo las rutas del peregrino. Ya. De tal manera que todos sabemos que vamos por algo y todos vamos. No, no es que yo camine siempre así. No. Es un peregrinar de fe. Todos recorremos. Entonces, tenemos de Calderón, por ejemplo, el día sábado 18. Saldremos a las 5 y media. Va a estar el padre de Calderón listo para dar la bendición a los peregrinos. Hay unas queridas familias que nos van a también apoyar con un cafecito calientito para arrancar, ¿no? Llegaremos a Guayabamba y en Guayabamba va a ser el punto primero de encuentro. Agradezco a la parroquia de Guayabamba que se involucra con nuestra fiesta. Ya. Entonces, antes pasaban por la parte posterior de Guayabamba, por la parte externa. Pero esta vez vamos a pasar por la parte interna ya porque Guayabamba, su equipo pastoral, el querido padre les va a esperar ahí con sus refrigerios, su limonada. Y ahí es un momentito también para orar por Guayabamba. Ese va a ser parte del recorrido. Pasamos y avanzaríamos en el recorrido hasta el mirador donde estará la imagen de Mamanati igualmente esperándoles y quienes van a apoyar con los refrigerios y todo en el mirador. Un punto de descanso. Avanzaríamos hasta la entrada de Tocachi donde se salta un tramo por la Panamericana. Entonces, ahí igualmente sería el siguiente punto y el cuarto y último estaríamos cerca ya de el ingreso a la parroquia. Sería ese el recorrido de quienes van a llegar desde Calderón. ¿Qué es el trayecto más largo? Es el trayecto más largo. En el mismo día, en el mismo día, en la tarde, hay una actividad muy bonita. Agradezco a la población, a la parroquia querida de Malchingui, su querido párroco. Iguales de ellos se han involucrado en este recorrido. Entonces, en la tarde, Mamanati está en Malchingui. Ellos tienen un programa especial como parroquia, habrá cánticos, serenatas, recorrido por la calle de Malchingui y todo. Y en la noche hay la celebración respectiva y a las 10 salen los peregrinos de Malchingui hasta Tabaculto. ¿A las 10 de la noche? 10 de la noche. Es un peregrinar nocturno. ¿Pero llegan en qué tiempo? ¿A unas 3 horas, 4 horas? Bueno, tentativo. El santuario aquí estaría esperándoles desde las 2 de la mañana. Claro. Y la eucaristía, primera eucaristía que vamos a celebrar con los peregrinos que vienen de Malchingui es a las 4 de la mañana. Para que procuren llegar. Lo que estamos queriendo es que sea un caminar tranquilo, no tienen por qué apurarse, vienen, hay momentos donde se puede detener, momentos donde se puede orar. Es decir, que haya un sentido religioso. Que haya un sentido religioso. O sea, que no es un recorrido simplemente. Es un peregrinar. Entonces, si les acompaña la imagen, hay un momento en el que se puede detener, oramos y avanzamos. Entonces, estaría ahí eso. En cuanto ellos llegan ya a partir de las 4 de la mañana, ahí la eucaristía, y van a estar los carros igualmente listos aquí en el parque para el siguiente recorrido, que es la travesía de montaña. La ruta ciclística de montaña. Estamos ya en el domingo 19. El domingo 19. Domingo 19 es la travesía ciclística de montaña que venimos desde Pueyaro. Entonces, la parroquia de Pueyaro recorriendo la ruta antigua del arriero, ¿no? Era la ruta antigua que unían a estos pueblos cuando venían acá a Tabacundo o a Cayambe, ¿no? Los pueblos de Atahualpa, Pueyaro, San José de Minas. Entonces, esa es la vía que estamos retomando y es el recorrido ciclístico. Esa es la diferencia. Esto es nuevo, ¿no? Bueno, no sé exactamente el dato, pero ya había. Lo que estoy hoy es motivando para que se incremente. Ojalá los jóvenes, ojalá la gente quiera. Necesitamos una bicicleta que se alquilen, que busquen, que se aprecen. Creo que la mayoría de las casas disponemos de una bicicleta. La mayoría. ¿Y salen de aquí, padre, el domingo 19? ¿Los carros están listos para llevarles? Para llevarles a los jóvenes, a los ciclistas. A Pueyaro. A Pueyaro, a las bicicletas y a los ciclistas. ¿A qué hora salen el domingo de aquí? Deben estar aquí a las 5 de la mañana, en tal caso. Termina a las 4 de la misa y a las 5 estaría ya listo para que puedan trasladarles. Entonces, estarían de pronto de las 7 de la mañana partiendo desde Pueyaro. ¿Y se tiene previsto que estén aquí? A partir de las 2 de la tarde. Ya. Es domingo, así es que es un día especial. No hay un joven que pueda decir, no quiero participar. Y no es solamente para los jóvenes, sino para quienes quieran hacer ese recorrido en bicicleta. De hecho, está adecuadamente coordinado. Estará la policía, estará la Cruz Roja. Perdón, estará el cuerpo de bomberos. Brindar todas las seguridades, ya. He solicitado también que ojalá haya puntos de hidratación y todo. De tal manera que es un bonito momento para sortear dificultades. Puede ser que hay accidentes. Eso hay siempre en todas partes. O sea, aún en el mismo escritorio. Pero que los jóvenes quieran cursar este recorrido de aventura. Que quieran salir de... El año interior estuvo muy bonito. Había incluso niños. Niños. Van con sus gafetes pequeñitos, recorrido de Mamanati y todo. Entonces, eso es lindo. Un motivo a Mohandestrem para que organice de la mejor manera. Se coordinen para que... Y se llama Mamanati Estrem. No se llama Mamanati Estrem, pero ya. Mohandestrem es... Ah, Mohandestrem. Es travesiar a montaña, ¿no? Entonces, ese es el recorrido que tenemos. Y luego hay las dos peregrinaciones últimas, ya en las vistas. Unos... Hemos invitado igualmente a las parroquias de la parte de Imbabura. Que está González Suárez. El año anterior ya participaron. También tuvimos el gusto. Vinieron los sacerdotes de la parroquia. Entonces, hoy se ha hecho la invitación. Igualmente, esperemos que sigan participando más. Entonces, a las tres de la tarde, entiendo que a las dos va a haber la Eucaristía en el nudo de cajas. Y de ahí termina la Eucaristía y parte ya el recorrido. Y a las tres y media parten desde Cayambe. Para llegar a las seis, a las vísperas solenes que tendremos aquí en la parroquia. El 22 de noviembre. El 22 de noviembre. Entonces, son dos recorridos grandes que confluyen. Hoy, pues, van a concluir en la circunvalación de aquí, el 23 de noviembre, probablemente, la que inauguraron. Entonces, tomarían esa calle, la calle Velasco Ibarra, y llegarían al santuario. Y en la noche, pues, ya a las vísperas solemnes, que queremos centrarnos un poquito en el santuario. Como estamos de aniversario, entonces, los juegos pirotécnicos, música, los artistas y todo, pues, van a estar, cabalmente, al frente del santuario. Entonces, invitamos a participar, que es un bonito programa. Lindo. Estoy insistiendo que sean programas religiosos. O sea, he hecho con respeto. Programas lindos, programas que se nos vean, o sea. Y ojalá, pues, no haya alcohol, no haya esas cosas que a veces crean tensiones, dificultades. O se tergiversan las fiestas. Se tergiversan las fiestas, ¿no? Que es un compartir lindo, bonito, donde podamos escuchar melodías, donde podamos cantar juntos, donde podamos... Un canelacito, sin alcohol. Un canelacito. Eso sí puede haber. Bueno, puede haber también un poquito de... Es que no es... Pero sí, seamos generosos. O sea, los extremos siempre, a veces, causan situaciones, ¿no? Y eso sí es un poquito la invitación que les quiero hacer. Respeto también mucho, o sea, el respeto ya es la libertad de la persona también. O sea, yo no me escandalizo, no me escandalizo nunca. Si alguien me ha brindado un vaso de una canelita... De humor cristalino. Cristalino. Entonces, pues, no me escandalizo, ni tampoco he rechazado. Yo soy consciente de lo que implica también la bondad, el compartir y todo, ¿no? Y al siguiente día tenemos la Eucaristía. Para nosotros, pues, el punto central es la Eucaristía. Saber que es una obra de Dios que estamos viviendo en nuestro pueblo. Entonces, a las 10 de la mañana es la misa de fiesta, respectivamente. Participarán todos los barrios, las comunidades, las autoridades y el señor obispo Calatra, el presidente Eucaristía. El fin de semana tenemos algo así mismo bonito y estoy contento y agradezco a la compañía de transportes translatinos. Ellos se han involucrado a raíz de un milagro que Mamanati las hizo. En una situación muy dolorosa, muy fuerte. Y ellos llegaron a conocer... ¿Y de dónde se translatinense? Que están cubriendo casi toda el área del sur de Quito. Sí, sí, sí. Entonces, ellos vienen como gratitud a lo que Mamanati hizo a uno de ellos, ¿no? Y cada año se ha ido incrementándose. Este año vienen igualmente en peregrinación, el 25. Quiero invitar a la parroquia de Tabocundo. No dejarles solos, porque si bien ellos vienen de Quito peregrinando, nosotros debemos acoger. Recibirlos. Recibirlos, unirlos. Eso ha sido el pedido también que hoy cabalmente hicieron. Que no les dejen solos, sino que esté en la parroquia. Que estén celebrando. Ellos quieren unirse a nosotros y no tanto una fiesta particular de ellos, ¿no? Sino unirse a la salvación del pueblo. Pero es bonito porque vienen en acción de gracias. Vienen a agradecer, a cantar. Y venir de un lugar distante ya es motivo de alegría, ¿no? Entonces, sería. Y el domingo estaríamos concluyendo ya con la misa de acción de gracias y todo, pues, así avanzando ya en las festividades. Quiero agradecer a todas las personas e instituciones. El pregón de fiestas, por ejemplo, directamente asume toda la que es la Escuela de la Catedrales. Entonces, el pregón es el día martes a partir de las 3 de la tarde. Mamanati concluye el recorrido de visita a los barrios y vuelve a Santoro. Entonces, recibimos con bombos y platillos. ¿De cuándo estamos hablando del pregón? El 14. El 14 de noviembre. El 14 de noviembre. Entonces, el pregón es el retorno de Mamanati a su casa. Y nosotros, con cariño, entramos conmigo en la casa. Entonces, venimos con comparsas, con música. Es el pregonar de la fiesta. Exactamente. Es eso que llegamos, ¿no? Y de ahí viene la novena, respectivamente, a todas las noches con los priostes, respectivamente, ¿no? Cada prioste, cada institución se esmera y agradezco mucho. Es, pues, fiesta. Es fiesta. Y por eso, qué bonito que celebren. Para cada noche, igualmente, he invitado a un hermano sacerdote de la zona para que venga a presidir la Eucaristía, respectivamente. Habrá también momentos para confesarse, para atenderles pastoralmente, ¿no? Que vivamos de manera muy bonita estas festividades. Eso es lo que se va a vivir en el Santuario Arquidiocesano de la Virgen de Natividad, a propósito de esta celebración. Hacemos el último paréntesis y regresamos ya en el último bloque para finalizar y reiterando la invitación a las fiestas de Mamanati. Así que ya venimos con más de Entre Tú y Yo, con el Padre Roberto Nepas. Gracias. En los parajes andinos del Ecuador, en la hermosa provincia de Pichincha, exactamente en el cantón Perro Moncayo y en su cabecera cantonal Tabacundo, se levanta, majestuoso, el Santuario Mariano Diosesano, de quien es el orgullo de la gente católica del sector. Mamanati. Mamanati. Los pobladores, dando gracias una vez más a los favores recibidos, celebran sus fiestas, Mamanati 2017. En noviembre, del 11 al 26, ven a compartir con nosotros en Tabacundo, novenas en honor a la Virgen, peregrinaciones, juegos pirotécnicos, bandas de pueblo, procesiones, ferias, albazos y comidas típicas. Todo esto, en noviembre, del 11 al 26, y bajo la bendición de nuestra reina, Mamanati. Recuerda, Pedro Moncayo y Tabacundo te esperan, del 11 al 26 de noviembre, a celebrar las fiestas de nuestra reina, Mamanati 2017. La calidad es solvencia. El respaldo, experiencia y profesionalismo que buscabas, para un gran desarrollo y desempeño educativo de tus hijos, lo encuentras en OPSIC. Orientación Psicopedagógica, Diagnóstico y Tratamiento Integral. El magíster Henry Torres, se ayudará a resolver problemas de aprendizaje con un enfoque neuropsicológico, ansiedad y depresión, trastornos de la personalidad, nivelación y tareas dirigidas. Además, dictamos y asesoramos charlas en Programación Neurolingüística, Terapia Sistemática y Calidad Educativa. Estamos ubicados en Quito, vía Llano Chico, conjunto Virgen de Calderón H7, en Tabacundo, calle Primero de Mayo, entre Bolívar y Sucre. O nos puedes llamar al 2365-764, al 2827-779, o a nuestro celular, 098-2679-464. OPSIC, la orientación y el respaldo que necesitabas. Gracias a nuestra producción técnica, Javier, que está pendiente de todos los equipos. Y se nos pasa el tiempo, pero sí, rapidísimo, ¿no? Oh, sí, sí. Cuando estamos en buena compañía, el tiempo falta, dice, ¿no? Y eso es la verdad. Seguro, seguro que sí. Regresamos al último bloque de entre tú y yo, compadre Roberto Nepas, que ha sido muy, muy valiosa la información que nos ha dado, que en este corto tiempo nos hemos podido enterar del trabajo en sí, de cómo viene desarrollándose en el santuario de la Virgen de Mamanati. Hay un museo también, padre, un museo que está junto al santuario, en donde tiene sus salas, eran ocho salas las que tenía el museo. Donde es un motivo también para poder invitar y promocionar, para que vengan, nos visiten, vengan a propósito de la fiesta de Mamanati. Me imagino, y de eso también estábamos hablando, que el santuario será pues una hermosura adornada con las mejores rosas del mundo que tiene Tabacundo. Bueno, en esto sí quiero hacer referencia. Tenemos ventajas grandes, ventajas grandes que hay que trabajar. Trabajar detalle por detalle. Si Tabacundo es nominado como capital mundial de las rosas, lo que decían los recorridos, las mejores flores, los mejores buqués, lo que refleje el alma tabacundeño, ojalá se visibilice en el santuario. Aún para las mismas empresas, aún para las mismas empresas. Es decir, si en el santuario tienen los mejores altares, con adecuada iluminación para exhibir sus productos, esto es un espacio que no podían dejar. Bueno, es que no podría ser de otra manera. Ahí el núcleo de floricultores debería esmerarse por presentar que sea una vitrina al mundo y qué mejor hacerlo en el pretil, en el santuario mismo. No habría problema, ¿no?, de que ahí se exponga, como usted dice, todos estos buquets de flores que tenemos. Necesariamente. Esa es la idea. Y ojalá vayan ganando ese espacio. Ojalá. Sí. Porque si quieren presentar sus muestras, deben armar sus estancias. En cambio, el santuario tiene ya toda una estructura de altares, de nichos, de lo que necesitan y que podían exponer ahí, ¿no? Entonces, esa es la invitación también que les hago, ¿no? Agradezco de antemano, agradezco ahí ya empresas que se han involucrado año tras año, que asumen algunos de los altares, ¿no? Bueno, hago memoria sin, ojalá no, pongamos Joey Garden, Estado Presente, JM, Estado Presente, Galápagos, Presente, Juliana, Ceres Fans. Es decir, hay algunas empresas que ya están listos y además hemos hecho la invitación que puedan participar y tomen un altar, por ejemplo. Quieren ese altar y ellos diseñan, adecúan, presentan de lo mejor. Pero si hay las demás personas o instituciones que quieren fuera en el pretil, las entradas y todo, de tal manera que haya detalles especiales y podamos decir, ¡qué bien! Existen grandes empresas involucradas con su pueblo. Existen empresas que tienen su vinculación social. ¿Y cómo lo están haciendo? Embelleciendo, presentando esta dinámica linda de un pueblo de fe, un pueblo que ofrece lo mejor. Y si alguien llega al santuario, ¡qué lindo sería que digan, ¡qué bien! Es aquí donde hemos encontrado, de verdad, las mejores flores que usted dice existentes en la vacuna. ¿Cómo no? Entonces, que sería bonito eso. Agradezco, motivo, felicito ya la participación. Igualmente a todas las personas. Yo valoro mucho las personas que llegan con un bonchecito de flores, de tal manera que el santuario esté pues dignamente presentado, ¿no? Y luego quiero también hacer referencia a los queridos Pedro Moncayenses, tabacundeños residentes en Quito. Quiero también agradecerle en la persona del Padre Foylan, que siempre ha estado motivado en cada parroquia donde él está, pues siempre también dando a conocer, promocionando el cariño que él tiene a mamá Nati, como buen tabacundeño, y también ayudando a que las familias residentes en Quito, pues se mantengan también unidos como tales en torno a este cariño generoso a Maman Nati. También viven las fiestas de Maman Nati allá en Quito. En Quito, sí. En este caso, por ejemplo, hemos tenido como el Padre Foylan, está en la parroquia de Elbelín. Entonces, ahí se va a realizar la novena, la eucaristía, con los Pedro Moncayenses residentes allá, las familias que participan. Agradezco también, saludo a todas las familias tabacundeños que están allá, pero también les invito a que vengan, que vengan a la fiesta. De hecho, se adelantan un poquito, ¿no?, a la fiesta grande. Sí, se adelantan para poder participar. Para poder venir también acá y disfrutar de esta celebración. Padre, agradecerle muchísimo por haber estado aquí en Tabacundo TV, decirle que aquí los micrófonos, las cámaras, siempre estarán prestas para lo que usted tenga que informar, dar a conocer, promocionar. Usted sabe que también nuestros párrocos, la iglesia también, es un medio de comunicación más que ayuda, que motiva, que incentiva a toda la población. Así que, para eso estamos, Padre, nuevamente, muchísimas gracias y que sean unas muy bonitas fiestas de celebración de Mamanati en su día mayor, que es el 23 de noviembre. Bueno, y pues, mil disculpas si hablo en primera persona, pero yo a una hijita jovencita que tengo, debí haberle puesto natividad. Ella, su cumpleaños es el 23 de noviembre. ¡Guau, qué lindo! Así que a Sofi le mandamos un saludo, un abrazo enorme, que está allá, precisamente, en Bari, Italia. ¡Ah, qué lindo! Saludos, un abrazo. Gracias. Dios le bendiga. Y reitero, reitero, primero, como dije, mi agradecimiento a Dios. Me alegro mucho por este espacio, me alegro mucho. Dios les bendiga. Adelante, vale la pena todo esfuerzo, vale la pena todo esfuerzo. Y qué lindo, qué lindo que hay estos espacios para poder comunicarnos, para poder dialogar, encontrarnos otros amigos y todo. Y pues, qué mejor. Felicito, felicito de verdad. Dios les bendiga. Y saludos a todos cuantos, pues, podemos dirigirnos, podemos enviar alguna notita, algún mensaje, lo que quiera, a través de estos medios. Muchas gracias de todo corazón. Y Dios les va. Gracias nuevamente a nuestro párroco de la parroquia San Juan Bautista de Tabacundo. Será hasta otra oportunidad que estemos aquí, entre tú y yo, a través de Tabacundo TV. Saludos. 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 Gracias.